El presidente municipal, Pedro Joaquín de Luí, entregó a la Dirección de Servida Pública y Tránsito de Cozumel ocho nuevas patrullas para sumar 52 unidades, 46 más que las recibidas en el inicio de esta administración, que garantizan seguridad a la comunidad. Con estas unidades nuevas, tipo patrulla, entregadas por el gobierno de Carlos Joaquín González, totalmente equipadas, reforzaremos el equipo y el combate a la inseguridad, dijo el presidente municipal. Con patrullas, equipos de alta tecnología y recursos humanos capacitados para servir a las y a los cozumeleños, honestidad y eficiencia, mejoraremos los niveles de seguridad en nuestro municipio. El presidente municipal dijo que con base en las peticiones de la ciudadanía, estas nuevas unidades reforzarán la vigilancia en las nuevas colonias como Altamar y Caribe, donde se registra el mayor tiempo de respuesta en llamadas al 911 Complejo de Seguridad C5.